Bueno, esas casas que vemos aquí a la izquierda Es nuestro objetivo Hay gente Entra otra gente de zona Vale, no voy a ver una puta mierda Desde aquí Me disparan Vete a los árboles Está bien, tío Ese rayo Está muy lejos, tío Pero tenemos que meternos Voy a ir para amarillo A ver, aquí hay una colina Desde aquí no nos van a ver Si llegas donde estoy yo Pues una me ha pasado por la oreja Ya, a mí también 22 personas Ahora hay que meterse para el centro ¿Ves la casita esa? Esa casita está adentro ¿A la derecha? ¿A dónde estoy dirigiendo? En punto amarillo ¿O la de enfrente? Efectivamente, sí Si llegamos ahí Está la partida Ganada 22 Con vida, chaval Los patitos otra vez Vale, pues uno dentro Y otro afuera Yo me quedaré Fuera Seguro Los dos dentro, tío Hay siete para los dos Ya, pero solo hay una puerta Para entrar Te dejo la puerta abierta Para que vengas Uf, 21 personas con vida Vale, quedan los tíos esos Que se ven desde aquí Uy, sí que se les ve La mente se cierra Pero no te quedas en la puerta Que tú también Para que hay casas En esas casas hay gente Y el resto tiene que estar Vale, ya veo a uno Que le va a pillar la azul Está por aquí Tú chequea menos de las casas Vale, nos tenemos que mover Yo por mí nos movíamos ya O me muevo yo y tú esperas Como quieras O vamos los dos Dale Let's go Por aquí, pegados a la esta De los de la casa Todavía no ha salido Aquí abajo hay otra casa Está afuera Nos disparan los de las casas Métete para abajo Salvaos ¿Tiene esta de aquí? Esa casa está vacía Esa no entra Tienes que seguir moviéndote Para amarillo Nos disparan desde la derecha ahora Vale, vale, vale La casa azul Esa está petada de gente, ¿no? Sí, la de nuestra derecha Me están disparando Vale, también No me da ni una ¡Ah, no! Están disparándome este hangar Joder Eso complica un poco las cosas Voy a ver si me Escolo al máximo Joder, ahí tengo uno delante Me cago en la madre que me parió ¿Dónde podemos ir? Ah, coño, claro Que tú estás arriba Pero aquí veo gente, ¿eh? No es muy seguro esto Están disparando Aquí hay gente en amarillo Me voy a chumbar Me voy a bustear un poco Un poco mal Pero bueno, es lo que hay No hay presupuesto para más Vale, me están disparando No me ha visto Yo creo que voy a llegar A la zona amarilla Pero la sombra esta No sé si me va a llegar Pero la partida depende de ti Porque estoy bastante jodido, ¿eh? Tenemos gente en el hangar Cuidado, ¿eh? En amarillo En una de las puertas Un poquito más Y estás dentro, Payball Trece con vida Joder, a ver Están disparando fuerte Viene alguien Vale, va Va hacia ti Un cuchillo blanco Un cuchillo blanco Vale, veo a un tío Y se va a lo alto de la montaña No, no, sí Tío, para adelante Joder, machete Tío, pesado Ese tiene Joder, otro tío ahí Blanco Dispara a ese, tío A mí no me dispares Un jeep Joder, le he perdido de vista Me cago en la hostia Vale, estoy dentro Joder, buenísima Payball Está en la... Vale Voy a un hangar Un coche Un coche Pasa por mi lado No me atropella Menos mal Menos mal Yo veo a dos, tres, cuatro Y ese anda hay cuatro Guau, ahí dentro hay una fiesta Que flipas Tengo que cargarme a este Venga, va Voy llegando Voy llegando a arrastros ¿Sabes? Y el jeep hace para mí Y me lo voy a llevar Tengo que moverme al lechero Y me gusta Es como Aida Aida piensa que Aida, tío Tengo que... Tengo que morir Tengo que morir Tengo que cargar, cabrón Ahí está Estoy muy tocado Me tengo que curar Joder, no tengo nada Para curarme Me cago en la hostia Le he matado, ¿sabes? Vale, buena 21 segundos Tengo que meter Tengo un cuerpo En el coche Flipas Payball Payball, estás en el coche, tío Estás de verdad tan loco ¿Te recojo? No, 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 no No pases ni al lado mío Joder, no tengo balas, tío Cabrón, usted Está saliendo todo mal Cuidado que por ahí hay gente Payball, ¿dónde estás yendo? Ahí uno tumbado Te va a disparar Aquí bloquean cuatro Te ha visto Te va a disparar Tengo que salvarte Joder, Payball Vale, muertos Los que te han disparado Están muertos Quedan dos, Payball No sé dónde están Y tengo doce balas O sea, ya puedo dar headshots Están en las casas, Payball Imposible porque no está La casa no está dentro del círculo Sí, ahora sí, ahora no Cúbrete No, de este pequeño círculo Sí, pero en el círculo anterior Sí que están dentro todavía Pueden estar ahí Pero cuando salgan Vale, pero cúbrete De que no te maten desde la casa De que me tengo que curar Con la vida energética Es una pareja, eh, Payball O sea, esta es la recta final de Chelo Tiene que ser esa casa No me explico si no ¿Tengo ganadas? Sí, de humo Vale Para que no te maten Voy a hacer la de Bochinki Tienen que meter sprint ellos, eh Vale, no tienen ni putea Donde estoy Me han disparado, tío ¿Ese humo? Tío, tío, yo te he dicho Joder, Payball Ese humo ¿No ves que es a favor de ellos? Venga, pongo a llorar Un rato No me pongo a llorar, tío Pero cabrón Estamos en la final No me pongo a llorar ¿Dónde coño me han disparado? Mierda ¿Cómo es posible eso, de Chelo? Me cago en la puta Porque has tirado un humo Y has revelado tu puta posición, Payball Y te han disparado desde el otro lado No, no, me acaban de matar Contesto no tiene lógica Te han matado desde la izquierda, le he visto Pero también me estaban disparando desde la casa Quedaban dos separados Te va, en la casa no había nada bien Me han disparado desde la casa Me han matado desde la casa Pero hay alguien más vivo Porque son tres No Quedan dos vivos Aún no termina la partida Hay un tío ahí en mi coche Claro, es el que te ha matado Que venía desde las bustas Desde la izquierda Ya Funky no owner Ya sé que llama la atención Venga, dale Valeo Gracias por ver el video